Este canto que yo canto Te lo canto para ti Pa' que sepas que te quiero Joaquinita linda Yo soy muy feliz Pa' que sepas que te quiero Joaquinita linda Yo soy muy feliz Yo te escucho por las calles Entonando tu canción Se me alegra el pensamiento Se alegra mi alma y el corazón Se me alegra el pensamiento Se alegra mi alma y el corazón Ay, Joaquina de mi vida Tú eres mi gran ilusión El día que tú te mueras Joaquinita linda Qué gran decepción Ay, Joaquina de mi vida Tú eres mi gran ilusión El día que tú te mueras Joaquinita linda Qué gran decepción Tú eres como palomita Inocente y querendona Tú eres como una reliquia Pa' los sanjuaneños Una gran persona Tú eres como una reliquia Pa' los sanjuaneños Una gran persona Los personajes del pueblo Se le tienen que ayudar Se le tienen que ayudar Porque son joyas que adornan Este bello puerto de río San Juan Porque son joyas que adornan El día que tú te mueras Joaquinita linda Qué gran decepción Ay, Joaquina de mi vida Tú eres mi gran ilusión El día que tú te mueras Joaquinita linda Qué gran decepción Joaquinita linda Joaquinita linda Joaquinita linda Joaquinita linda